Pudo ser un desastre histórico, pero afortunadamente solo hablamos de tres personas con heridas leves. La camioneta, con cinco ocupantes y dos garrafas de 13 kilos de gas, llegó hasta el paso a nivel en Camino Calpino y Boanes, casi llegando a La Paz. La falta de visibilidad llevó al conductor a asomar su vehículo para ver si podía pasar. En ese momento escuchó la bocina del tren. Era demasiado tarde, lo tenía encima. La camioneta destruida, el maquinista frenó y el tren que corría con 147 pasajeros a bordo uniendo a Montevideo con 25 de agosto, descarriló. Fueron momentos de gran pánico, pero no pasó de allí. Los vagones no llegaron a volcarse. Policía, bomberos y ambulancias llegaron de inmediato al lugar. Solo algún contuso y nada más. En la camioneta destruida, lo mismo. Mientras echaban la culpa al conductor de la camioneta por no haberse bajado del coche para ver si venía algo, el conductor se defendía argumentando la falta de visibilidad en la zona. La policía reforzó su presencia en el lugar ante la posibilidad cierta de que alguien pudiera aprovechar la situación caótica para robar bolsos de los pasajeros.